Buenas noches. Bueno, damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede de poder abrir su palabra y también doy gracias pues a los hermanos que gentilmente nos han extendido la invitación para compartir el evangelio. He estado orando al Señor y pensando en una porción. Y quisiera compartir con todos ustedes la manera como el Señor me salvó. He sido inclinado pues a hacerlo pensando en que por este medio virtual es posible que la mayoría de ustedes nunca con la mayoría de ustedes nunca lleguemos a tener un contacto personal. Pero quisiera pues que puedan oír de cómo, cuándo, de dónde el Señor me salvó y de esta manera ustedes también entiendan que el Señor les puede y les quiere salvar. Hoy de la misma forma que lo hizo con mis hermanos y conmigo. Entonces quisiera con la ayuda del Señor leer tres escrituras que Dios usó para hacerme entender mi necesidad. Y la primera es Génesis capítulo 6 y verso número 5 y 6 Génesis capítulo 6 versículo 5 dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y quiero por favor que usted subraye la expresión y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora por favor Le damos dos escrituras más en el Nuevo Testamento En la carta a los romanos Romanos capítulo 10 Romanos el capítulo 10 Y el versículo 8 Dice así Más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y por último, por favor, en Efesios capítulo 2 y el verso 8. Efesios capítulo 2 y el verso 8. Dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe hasta aquí. Esperamos y confiamos en que el Señor ha de prosperar su santa palabra amén. Bueno, la primera escritura que hemos leído en Génesis capítulo 6. Queridos amigos, es la primera porción que yo puedo recordar de la palabra de Dios de haberla oído cuando era un niño. Nací aquí en Cali, en el lugar donde resido actualmente, en una familia donde la única creyente en el Señor era mi abuela, mi abuela Corina, ya con el Señor. Una mañana o perdón, un día entré a la habitación donde ella vivía y entré como todo muchacho introspectivamente, abrí la puerta y me percaté que ella estaba leyendo su Biblia. Cuando quise salirme para no interrumpirla en su lectura. Ella me llamó, me dijo José Luis. Siéntese aquí. Y comenzó a leer de manera audible el texto que estaba leyendo. Era Génesis capítulo 6 Yo era un niño como de unos seis o siete años. Y ella leyó y dio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y me impresionó lo que aquella anciana me dijo sobre esta porción. Me dijo me puso una mano en el hombro y me dijo Mira José Luis a Dios por causa de tu de tu pecado y del pecado de la humanidad a Dios le dolió el corazón. Y yo recuerdo que en aquella ocasión por primera vez Sentí culpa. Pensando Cómo era posible que mis pecados pudiesen tocar de alguna manera y en alguna medida el corazón de Dios. Y que Dios le haya dolido su corazón Bueno, esa fue la primera impresión. Yo aprendí queridos amigos que yo era un pecador. Aprendí en aquella ocasión que el pecado afectaba a Dios. Y que mis pecados le habían dolido a la luz de este texto, pero Esa impresión en mis días de infancia. Se diluyó Digámoslo así fue cubierta por a otras experiencias. A los 16 años yo viaje para Venezuela. Mi papá se había ido muchos años atrás. Y yo fui a buscar a mi papá a Venezuela. Hasta ese momento nunca había oído el mensaje del Evangelio. Nunca antes había sido confrontado con la gloriosa verdad del Evangelio. Aparte de la verdad que acaba que acabo de comentar. Nunca había oído hablar de Cristo como el único Salvador de su muerte en la cruz. Como la manera en que Dios ha resuelto el asunto del pecado para el pecador que está dispuesto a arrepentirse y aceptar a Cristo como un Salvador. No había escuchado en este sentido el Evangelio completo. Y querido oyente, quizás estoy hablando a un hijo de padres cristianos. O algún amigo del Evangelio que sí ha escuchado con claridad el mensaje del Evangelio hasta entonces a los 16 años no había ocurrido eso en mi experiencia. Como dije hace un instante llegué a Venezuela. Y recuerdo que un domingo un día como hoy estando ya en casa de mi papá. Llegaron dos hombres jóvenes venían a buscar a mis hermanos. Mis hermanos en Venezuela eran alumnos de la escuela bíblica de la asamblea cercana a donde vivía mi papá. La asamblea de vigirima en el estado Carabobo en Huacara y aquellos dos caballeros dos hombres jóvenes. Mientras mis hermanos se preparaban para ir con ellos a la escuela bíblica. Comenzaron a platicarme el Evangelio. Y a mí me llamó la atención. Y accedí a escucharles de buen ánimo. Debo decir que cuando salí de Colombia para Venezuela mi abuela me obsequió una Biblia. Un nuevo testamento. Lo conservo todavía y yo comencé a leer ese nuevo testamento desde su primera página Mateo capítulo uno. Y al momento en que aquellos queridos creyentes me invitaron para oír el Evangelio. Yo ya estaba leyendo la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ellos me invitaron a unas reuniones de predicación del Evangelio y yo fui. Fui el día lunes y el martes. Y debo decir querido amigo que no entendí absolutamente nada. Yo no puedo recordar y lo digo con vergüenza. No puedo recordar nada de lo que se dijo en aquella reunión. Y hoy entiendo por qué. Quizás le ha pasado a usted. Ha ido al culto. Y su mente se va para otro lado comienzan pensamientos ajenos a la predicación a bullir en su cabeza. Mira amigo la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le reglandezca la luz del Evangelio. Si hay un Dios querido oyente que quiere salvarte que quiere guiarte a la salvación. Hay un enemigo de tu alma que no quiere que tú oigas el Evangelio. Y eso era lo que pasaba conmigo no podía recordar nada de lo que había escuchado allí el día miércoles decidí no ir al culto. La razón fue bueno para qué voy a ir si yo no entiendo ni recuerdo nada. Pero continúe leyendo mi Biblia. Recuerdo que el día jueves 22 de noviembre de 1991 me tocó en mi lectura leer romanos capítulo 10. Y en esa lectura en la mañana allí en la soledad de mi habitación llegué a esta porción del versículo 9 que sin confesar es con tu boca. Que Jesús es el Señor y creyera es en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Y esas palabras las dos últimas de este texto se agarraron de mi alma de mi mente y de mi conciencia serás salvo. Hice una pausa para pensar en esas dos palabras serás salvo. Y yo pensé hay salvación había se había generado en mi alma esa inquietud hay salvación. Y la el texto decía si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y creyera es en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Pero sabe amigo yo no sabía cómo ser salvo. Y llegué a una errónea conclusión en aquel momento yo dije bueno yo voy a a seguir leyendo la Biblia y Dios sabrá cuándo me va a salvar. Recuerdo que esa tarde salí de la casa para hacer una diligencia. Y venía un querido creyente invitando personas para el culto. Y queridos hermanos y amigos yo estoy agradecido al señor. Por creyentes que invitan a inconversos para el culto querido amigo usted que ha sido le ha sido extendida esta invitación. Usted no sabe cuántos creyentes han aún derramado lágrimas para que usted llegue a la salvación. Y aquel hermano que venía invitando se acercó a mí y me dijo José Luis base esta noche para el culto y yo le dije que no. Y él no no sé por qué en la conversación me citó el versículo que hemos leído en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 8 dice porque por gracia soy salvos. Por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios. Y ese versículo de nuevo me llamó la atención porque por gracia soy salvos. Mi mente inmediatamente volvió al texto que había leído en la en la mañana que si confesar es con tu boca que Jesús es el señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Y yo le pregunté a que el hermano y permítame hacerle una pregunta usted es salvo. Y ya que el hombre amigos me respondió con una serenidad y una seguridad que me dejaron frío. Aquel creyente me dijo soy salvo por la gracia del señor y siguió explicándome el versículo. Pero yo ya no le prestaba atención a lo que él me estaba diciendo yo le miraba y pensaba él es salvo y yo no soy salvo. Esa tarde en esa conversación querido oyente yo entendí que había una salvación que yo no tenía. Yo quiero con todo respeto preguntarte querido oyente usted ha entendido esta grande realidad hay salvación hay un salvador que ganó en la cruz para todos aquellos que le reciben la salvación. Por su muerte en la cruz él ha hecho posible que un pecador que se arrepiente y le acepta como salvador reciba plena salvación amigo oiga de nuevo esta gloriosa verdad y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa tarde yo aprendí que había una salvación pero aprendí que yo no tenía esa salvación. Y en esa conversación volví a hacerle otra pregunta al hermano le dije mire y qué sintió. Y el señor ayudó a ese hermano aquel hermano me respondió lo siguiente. Después de hacer una pausa ante mi pregunta él me dijo. Vamos a suponer que tú nunca has probado una naranja y yo vengo comiéndome una naranja y tú me preguntas hermano a qué sabe la naranja. Y él me preguntó cómo puedo yo explicarte con palabras el sabor de la de la naranja cuál es la mejor manera en que tú sepas a qué sabe la naranja. Y yo le dije probándola y él me dijo así es la salvación. Solo sabe lo que se siente el que la recibe. Y yo y yo es esa palabra fue definitiva Yo entendí no soy salvo pero hay salvación y le dije que si quería ir al culto de esa noche. Terminé Seguí mi camino fui a hacer la diligencia y esa noche fui por tercera vez al culto. Y queridos amigos me senté en en aquel local era un lo realmente no era un local. Era un estacionamiento de la casa de un creyente de aquella localidad donde estaban predicando. Y recuerdo que uno de los hermanos que esa noche tomó parte para la predicación. Leyó romanos capítulo 10 versículo 8 Cuando aquel hombre comenzó a citar textualmente el versículo más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Y yo había ido a esa reunión querido amigo sabiendo que no era salvo sabiendo que había una salvación y que no la tenía. Y aquel versículo que Dios había puesto en el corazón de aquel predicador y que en la mañana lo había leído en mi lectura personal a aquel versículo de nuevo tocó mi alma. Y sabe querido amigo aquel hermano citó unas ocho veces textualmente el versículo en su exposición del Evangelio. Cuando él leía cerca de ti está la palabra yo sentado en aquel banco pensaba y si está tan cerca porque yo estoy perdido. Mire amigo es una verdad gloriosa en el Evangelio hay una salvación cercana. El Salvador el amado hijo de Dios que vino desde la gloria se humano y murió en la cruz ha hecho cercana para todo pecador esta salvación. Por eso la decisión más triste que una persona puede tomar es la de no aceptar la salvación. Perderse eternamente habiendo tenido tan cerca la oportunidad gloriosa de salvación. Y sabe amigo cuando aquel hermano estaba predicando el Evangelio yo estaba sentado y yo yo no aguante más. Yo quería ser salvo pero no sabía cómo ser salvo. Yo creo que posiblemente hayan amigos y amigas oyendo la predicación esta tarde esta noche que no son salvos pero que si saben cómo hacer para ser salvo. Qué terrible será amigo morir sin salvación perderse eternamente sabiendo qué hacer para hacer sal. Sabe amigo esa noche yo no sabía y lo que hice fue como dice la palabra de Dios parados en los caminos y mirar y preguntar en plena reunión. Yo me levanté caminé donde estaba el predicador y con lágrimas en mis ojos le dije amigo yo quiero ser salvo que hago. Y el señor también ayudó a ese hermano aquel hermano me señaló con su dedo índice y me dio las siguientes palabras crea en el señor Jesucristo y será salvo. Y yo me hacia un hacia un lado y vi una silla vacía y me senté en esa silla. Incliné mi cabeza y de lo más profundo de mi corazón dije señor perdóname mis pecados. Esa fue toda mi oración. Y aquella noche querido oyente el 22 de noviembre de 1991 la gracia de Dios me salvo. Y puedo ir como mi querido hermano aquella tarde me dijo soy salvo por la gracia de Dios. Pero pregunto querido amigo que de ti. Eres salvo. Si no eres algo amigo oye esta buena nueva hay salvación. En ningún otro hay salvación ese versículo indica que hay salvación solo en uno. Aquel que murió en la cruz el bendito salvador que murió y resucitó al tercer día y quiere ser hoy tu salvador y tu señor. Que tienes que hacer rendirte a él recibirle como tu propio salvador. Arrepentirte de tu pecado venir a Cristo aceptando la salvación. Hágalo para que experimente la dicha de tener la salvación que el señor le ayude y el haga prosperar su santa palabra.